El sábado 30 de octubre, en la discoteca Bacocho se realizó Señorita Intercolegial 2010, donde convivieron jóvenes de distintas escuelas del nivel medio superior, apoyando a las representantes de sus instituciones. El sábado 30 de octubre, en la discoteca Bacocho, 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 esta fue la pasarela informaria. ¡Gracias! 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 Después las vimos con vestido de noche. ¡Gracias! 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 Estas fueron las tres finalistas. ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Para Informativo 47 reportó Magaly del Bosque.